Bienvenidos a un nuevo encuentro del SIDICSEF. Había mucha ansiedad del otro lado, ya había gente que me estaba escribiendo, diciendo me quiero entrar, déjame entrar por favor al encuentro de hoy. Así que muy bienvenidos a un encuentro deseado, esperado, y sobre todo tengo que confesar que he muy pero muy preparado, que nos va a encontrar hablando sobre los judíos marroquíes en el Amazonia y en la Argentina. La charla de hoy va a estar a cargo de Mario Cohen, como así también de Angie Cohen, desde Calgary, Canadá, y también por parte de Vanessa Paloma Elbas, desde Cambridge. ¿Dije bien Vanessa? Sí, desde Cambridge en Inglaterra, quien además va a estar, además de la disertación, va a estar a cargo de la parte musical en el día de hoy. Hoy en Buenos Aires estamos atravesados por un día gris y quizás mucho tenga que ver con lo que nos toca vivir como sociedad hace 29 años. Antes de comenzar, como lo hacemos de forma habitual, queremos dedicar un espacio a la memoria y al recuerdo de todos aquellos que sufrieron el brutal atentado a la Embajada de Israel en Argentina. La convocatoria de este año fue bajo el lema, Juntos a la distancia, decimos presente. Y creo que esta convocatoria toma más vigencia que nunca en este Zoom, donde nos encontramos transmitiendo para varios puntos en el mundo. Mientras que se enciende una vela en conmemoración de aquellas víctimas, le pido al presidente del CICSEF, Mario Cohen, que nos dirija unas palabras. Y mientras tanto también voy a poner a María, que en este momento está encendiendo la vela. Ahora ya la voy a mostrar. Un segundito, por favor. Ahí está María encendiendo una vela de recordación en homenaje a aquellas víctimas de este brutal atentado. Mario Cohen, presidente del CICSEF, te escuchamos. Justamente es un día de dolor, un día de recordación de todas aquellas víctimas que cayeron ese fatídico día 17 de agosto, 17 de marzo de 1992, y que las 22 personas murieron, casi 300 heridos. Lamentablemente, la memoria, si hay una característica del pueblo judío es la memoria, y por eso recordamos, por eso recordamos a sus familiares, recordamos a todos ellos. Y lamentablemente, luego de 29 años, no hay una sola persona condenada por ese brutal atentado. No podemos más que asociarnos al dolor y pedir que las autoridades encuentren a los asesinos. Gracias. Gracias, querido Mario. También está en imagen Leonardo Badi, quien encendió también una vela virtual. Gracias, Leo, quien es también parte de la comisión directiva del CICSEF. Así que bueno, vamos a tratar de cambiar un poco el aire de este momento, nuestro homenaje y nuestro pedido de justicia a tanto tiempo. Y como en cada encuentro realizamos aquí desde el CICSEF, queremos agradecerles a todas las comunidades a lo largo y ancho del continente que nos están acompañando en el evento de hoy. Ellas son la Comunidad Israelita Sephardí de Chile, el Centro de Estudios Sephardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sephardí del Uruguay, la Sociedad de Beneficiencia Israelita Sephardí del Perú, la Comunidad Hebrea Sephardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sephardíes de Latinoamérica, y FESERA, la Federación de Entidades Sephardíes de la República Argentina. Antes de darle la palabra a Mario para que comencemos con la disertación de hoy, los invito, tanto en Facebook como en el Zoom, a que nos escriban desde dónde nos están mirando, desde qué rinconcito del planeta se guardaron un tiempo para nosotros. Y ya les anticipo que el encuentro de la semana que viene, para que se lo anoten, va a ser el día lunes. Cambiamos al día lunes 22. Lunes 22 vamos a tener un encuentro sobre PESA, así que agéndenselo, después al final del encuentro lo vuelvo a repetir. Querido Mario, ahora sí, adelante. Bueno, queridos amigos, buenas tardes acá, buenas noches Europa. Como decimos siempre, en esta época de pandemia, lo que mejor podemos hacer, estar juntos, es encontrar placer en lo intelectual, apoyarnos mutuamente, eso es el mejor antídoto contra la pandemia. Entonces, hoy es una tarde noche de lujo. Tenemos a dos investigadoras de primerísimo nivel internacional, que voy a pasar a hacer un pequeñísimo currículum de ellas, y nuestro profundo agradecimiento a las dos, que se han prestado, desde Angie Cohen, desde Calgary, Canadá, y Vanessa Paloma Elvaz, desde Inglaterra, desde Cambridge, a las dos, que son grandes investigadoras, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Y también tenemos un plus, tenemos un plus, tenemos nada menos que a Mijael Bensús, que es dirigente de la comunidad judía de Iquique, Perú, en un lugar absolutamente solitario, que bueno, ya le vamos a dar la palabra también. Así que, tres invitados de lujo, y vamos nosotros con el tema. Les cuento en tres palabritas que Angie Cohen nació en Madrid, se trasladó en el año 2013 a Jerusalén, y hizo, bueno, a través de la Universidad Autónoma de Madrid, y la Universidad Hebrea, su tesis doctoral trató sobre historia de la vida de los judíos hispanos marroquíes emigrados a Israel y a la Argentina. Después fue becaria internacional en la Universidad de Tel Aviv, del Instituto Asriel y del Estudios de Israel, la Universidad de Montreal, y ahora está en la Universidad de Calgary. Bienvenida Angie, somos muy agradecidos a tu presentación, y no tenemos palabras más que de agradecimiento. Y tenemos después, nada menos, nada más que no solo una disertante, sino una cantante, doble carácter. Estamos hablando de la doctora Vanessa Paloma Elvás, ella es investigadora social de la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge, y de Peter House. Ganó innumerables becas, Fulbright, Brandeis, etc. Es, honestamente, una autoridad mundial. En el año 2012, se creó el archivo sonoro Koya, para la colección, digitalización, clasificación, análisis de las grabaciones contemporáneas e históricas de los judíos marroquíes. O sea que está haciendo un trabajo extraordinario para dejar registrado el rico patrimonio judío marroquí. Bueno, en este otro momento está haciendo, en la Sorbona, está trabajando con el tema de cantares de mujeres judías en la actualidad, y en el norte de Marruecos, el rol central de un repertorio olvidado. Miguel Bensús es, o Mijael Bensús, es dirigente de la comunidad de Iquito, y con él lo vamos a hablar cuando hablemos del tema de Iquito. Entonces, entremos nomás en lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de... Está el final esto, un minutito más. Adelantaste todo ya, ya lo vimos. ¿Cierro el encuentro? Qué rápido, qué rápido. Empezamos y terminamos a la vez. Increíble. Quédense ahí, quédense ahí, que lo que se viene de verdad vale la pena y va a estar muy interesante. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, ponelo en pantalla grande, Mario, y lo vemos. Sí, en pantalla grande, vamos a ver, justo me está tapando alguien. Ahí, vamos a ver, para que me permita... Un minuto, alguien está acá. Un minuto... No me permite... ¿Por qué no me permite abrirlo más? Vamos a ver, acá está, listo. Bueno, hoy le vamos a hablar a todos de un hecho, una historia apasionante, una historia novelesca, una historia que... de los judíos que estuvieron en lugares inhóspitos y alejados en el Amazonas, y que prácticamente podría ser una serie de Netflix. Todo esto está, diríamos, visto hoy, se lo está redescubriendo, y cada día encontramos nuevos detalles de esta historia. Estamos hablando de los judíos que en el siglo XIX, los marroquíes fueron los primeros inmigrantes judíos de la América contemporánea. La primera comunidad judía del Brasil se fundó en Belén en 1824. Estamos en este momento hablando de 200 años de comunidades judías en la América contemporánea. La conferencia que está dedicada a estos que abrieron las puertas, esta gente fue la que abrió las puertas de la gran inmigración judía. Fueron los que hoy hay unos 300, 400 mil judíos en América Latina. Estos fueron los primeros. El primero de todos que está registrado ya en 1823, un tal Jorge Benjo, ya se había registrado en Brasil como queriendo la nacionalidad brasileña. Estamos hablando de 200 años. Tenemos que ir un poco para atrás y recordar que los judíos de Marruecos provenían de España y Portugal y que habían sido expulsados en 1492 y antes habían llegado por las matanzas de 1391. Y muchos de ellos encontraron refugio en, estamos hablando, en Marruecos. Los judíos que llegaron en ese momento se los llamaron los Megorashim. Vamos a ver quiénes son estos. Es decir, judíos en Marruecos hubo de hace 2000 años por lo menos. Eran los Toshavim, o sea los judíos tradicionales de Marruecos que vivían ya de varios milenios. Pero se agregaron en 1492 y en toda esa época los judíos hispanos, los hispanos judíos, que tienen el nombre, como dijimos, Megorashim. Y que esta gente hablaba, fue armando el idioma que se llamaba Jaquetía, que es el castellano antiguo con palabras del árabe y del hebreo. En cambio, los Toshavim, o forasteros, eran los judíos anteriores y que hablaban árabe o bereber. Aunque parezca mentira, en 500 años, desde la expulsión hasta la actualidad, no hubo una conjunción entre ambos. Y bueno, el grupo primero que va a ir a Brasil, sobre todo van a ser los Megorashim, también los Toshavim, o sea, los nuevos, o sea, los hispanos judíos y los judíos tradicionales. Ustedes, hay factores, ¿por qué eligieron a Brasil? Bueno, había factores de expulsión, extrema pobreza, segregación, destrucción de sinagogas, guerras y motines. Es muy conocido el hecho famoso de Sol Achuel, una jovencita de 14 años que el rey musulmán, Muley Abderraman, la quería como esposa, novia. Y que, bueno, se negó ella a dejar su judaísmo y fue condenada a muerte. La historia de Sol Achuel fue llevada después a canciones y a... es una historia hermosa, pero indica que la situación de los judíos no era la mejor. Por otro lado, estamos ya en Brasil, los factores de absorción son que en 1808 se abrieron los puertos, en 1810 se abre un acuerdo con Inglaterra, por la cual se empiezan a tener tolerancia con los otros cultos, siempre en ámbitos privados. En 1821, el fin de la Inquisición, y recordemos que en este momento, a partir de 1830, 30 y pico, reina nada menos que el emperador, el emperador Pedro II. Pedro II, que fue un admirador de la cultura judía, él mismo podía leer en hebreo, podría leer la Torah, inclusive leyó la Torah en situación, en Los Ángeles, en Israel, etc. Es decir, había una cierta simpatía hacia los judíos. Y bueno, de alguna manera Brasil, aunque no está dicho en ninguna parte, no se decía, Brasil quería recibir a europeos blancos, y los cefarditas eran uno de ese tipo. Estamos hablando ahora de dónde fueron estos primeros judíos que llegaron desde 1850 al Amazonas. Les voy a marcar, esta es Belén, la salida del Amazonas. Recordemos que el Amazonas es el río más largo del mundo, es el más caudaloso, tiene el 20% del agua dulce del mundo. Es un río que se llama Río Mar, lo llaman también. Tiene el 20% del oxígeno que respiramos, surge de allí, esa es la cuenca del Amazonas. Belén está en la desembocadura, en la mitad tenemos a Manaos, y si seguimos el curso del río, encontramos a Iquitos, Iquitos en Perú, Iquitos está a 4.500 kilómetros de Belén, y a 2.500 kilómetros de Manaos. Es decir, para que tengan una idea, de Iquitos hasta Belén es como ir 4 o 5 veces de Buenos Aires a Mendoza. Y de Iquitos hasta Manaos es como ir 2 veces a Mendoza, 2 o 3 veces a Mendoza. En esta cantidad de ríos inmensos es que llegan estos cefarditas y se instalan en toda la cuenca del río Amazonas. Vamos a ver la causa. ¿Cuál es la causa? La fiebre del caucho. Brasil fue el primer exportador de caucho hasta el año 1910. La propaganda del Estado de Pará decía, los brasileños trataban de atraer a los inmigrantes, dice, la vida en Brasil representa el hombre libre del presente fácil y el futuro cómodo. Y otro elemento fue la creación de los buques a vapor. Nosotros usamos la palabra vapor para indicar un buque, porque justamente en esta época comienza la navegación a través del sistema de vapores. Y esos son los que generan un tráfico extraordinario entre el Amazonas y Europa. ¿Cómo es el origen de la industria del caucho? Un tal Charles Goodyear, en 1839, inventó la vulcanización del caucho. El caucho antes de Goodyear se pudría, se diluía con el calor, se retraía con el frío, etc. Goodyear consiguió juntarlo con azufre y la anécdota que la leyenda dice que juntó caucho con azufre y se le cayó a un lugar cálido, se le cayó en una estufa y de esa manera con el azufre y con el calor lo transformó en un producto estable, resistente al frío y que no se pudre. Ese es el gran invento del caucho. Bueno, estamos diciendo que entre 1879 y 1912 la Amazonía vivió lo que se llamó la fiebre del caucho. Caucho es una palabra indígena que indica lágrima del árbol. Ustedes ven la lágrima del árbol, como se corta el árbol para que vaya decantando esa especie de leche lechosa. Se extraía solo del Ebea brasiliensis, solo un árbol que estaba en el Amazonas. Bueno, miles, cómo entró la fiebre del caucho que transformó al Amazonas. Miles de inmigrantes europeos llegan al Amazonas por la fiebre del caucho. El precio llegó hasta 180 dólares la tonelada. Manaus va creciendo, en el 1879 tenía 5.000 habitantes, 21 años después tiene 50.000 habitantes. Belén, que tenía 1.500 habitantes en el 1848, 50 años después, 40 y pico de años, tiene 100.000 habitantes. Cabe señalar que no solamente llegaron judíos marroquíes a esta zona, también llegaron judíos europeos, ashkenazíes y del Imperio Otomano. Pero como grupo, el más grande de todos es el de los judíos marroquíes. Acá están pesando, se armaban bultos de 50 kilos que eran los que se vendían a Europa. Y aquí le pido que Angie nos cuente un poquitito cómo era, si quieres, abro un minuto sobre las escuelas de la Alianza. Como quieras, si quieres, puedo comentar una anécdota sobre cómo era, antes de entrar en las escuelas de la Alianza, hay un tema que a mí me parece muy relevante comentar y es cómo se organizaron religiosamente estos judíos de Marruecos que llegaron a Brasil y, en concreto, tenemos un dato, en mi opinión, muy, muy, muy interesante, que es una teshuvah, una respuesta rabínica de Rebí Asaraf, que tenemos testimonio de esta teshuvah, de esta respuesta rabínica, por vía indirecta. Es decir, sabemos que Rebí Rafael Ancagua, que vivió entre 1848 y 1935 en Marruecos, que fue gran rabino de Marruecos, en una carta le escribe a Rebí Akov Moshe Toledano que en 1880, en Pará, Brasil, se dio el siguiente caso. Resulta que había en Pará una importante comunidad marroquí, como hemos visto por la fiebre del caucho que se llamaba. Estos hombres marroquíes no tenían shohet, no tenían matarife para matar a los animales de manera kasher y que entonces la carne fuera kasher. Y, evidentemente, esta gente no se podía permitir económicamente traerse un shohet de Marruecos ni había otro shohet por la zona. No era tampoco realista pedirles que no comieran carne, porque pedirles eso, en el caso de que se hubieran comprometido con eso, iba a haber durado más bien poco. Y tampoco era realista pedirles que se mudaran a otro lugar, porque eso implicaría perder sus trabajos. Sabemos que Rebí Saqara Asaraf, que eventualmente se trasladaría a Jerusalén, les contestó diciendo que debían elegir a alguien entre ellos que entendiera un poquitín de Torah y de ley judía. Decía esto, un hombre sencillo que se supiera las oraciones y los salmos. Incluso si no tenía ningún tipo de experiencia con la shhita o el ritual para matar al animal de manera kasher. Aunque no tuviera ninguna experiencia, de entre todas las personas que tenían ahí, que eligieran al que se supiera las oraciones y los salmos. Este hombre debía, esto se lo decía por carta, es decir, les indicó por carta qué debía hacer exactamente este hombre. Este hombre debía tomar un cuchillo, afilarlo bien, que quedara bien suave y bien afilado. Debía pedirle a otro compañero que también supiera un poquito de las oraciones diarias. Es decir, el nivel que se le estaba pidiendo era más bien mínimo. Debía tomar a otro compañero, que también se la supiera un poquitín, para fijarse que el cuchillo estaba efectivamente afilado y para también comprobar los pulmones de la vaca una vez se hubiera hecho la shhita, una vez se hubiera hecho el corte, como había que hacerlo para sacrificar a la vaca. Así que la tarea de este segundo compañero era simplemente comprobar que el cuchillo y los pulmones estaban en buen estado. Y eso ya se consideraría carne y casher para esta gente. Esta respuesta sería tomada tiempo después por Rebien Cahua para justificar la pertinencia de enseñar a las personas a hacer la shhita, incluso si esta no es perfecta, en el caso de no tener un shohit cerca. Yo quería comentar esto porque me parece que esto es un ejemplo de un estilo rabinico del norte de África que con el tiempo, por desgracia, se ha ido perdiendo. Pero tenemos aquí una respuesta que da una solución factible al problema que tiene una comunidad. De manera que el rabino no los reta ni les exige hacer cosas que son incompatibles con la realidad de sus vidas, como por desgracia ocurre tanto hoy en día, sino que logra pensar en una solución que los ayuda a seguir formando parte de la comunidad judía, que los ayuda a seguir observando las normas que establece la ley judía, pero de una manera que sea compatible con la vida. Y es interesante pensar en este tipo de respuestas que son, como digo, tan características de la tradición rabínica del norte de África, como una tradición que se adaptaba a los cambios de la vida de la gente y que les daba soluciones razonables y no obsesivas con la meticulosidad alágica, sino más comprometidas con el espíritu de la alajá que con el detalle. Y bueno, quería comentar esta respuesta porque me parece súper interesante para también imaginarnos un poco en qué condiciones estaban viviendo y cómo se estaba recibiendo desde Marruecos lo que estaba pasando en Brasil y cómo hubo rabinos en Marruecos que tuvieron que responder también de lejos a lo que ahí estaba pasando, dándoles a estas personas una respuesta razonable y compatible con la realidad de sus vidas. Y eso es eso. A ver, puede también tener que ver Angie con la educación que recibían en las escuelas de la Alianz, ¿no? De alguna manera, esta gente tenía nociones internacionales, nociones de comercio, nociones de... Pero tenía, no sé, pero desde el punto de vista religioso, la Alianz no era una escuela ultra religiosa, ¿no es cierto? No, ni ultra, ni religiosa sin más. O sea, no era una escuela religiosa. Bueno, continuamos con esto que... A ver, un minutito. Vamos a seguir. Un minutito. Bueno, continuamos diciendo que las escuelas de la Alianz fueron creadoras de emigrantes. Les recuerdo que la Alianza Israelita Universal nació en 1860 en París y se creó... Esta es una organización internacional que quería actualizar, que quería europeizar a los judíos de todo el Oriente y llegó a tener más de 150 escuelas en todo el Oriente y las primeras que creó fueron en Tánger y Tetuán y después cinco más en distintos lugares. Se enseñaba a varones y mujeres y mujeres, y esto es muy importante porque hasta antes no era habitual, lengua, francés, inglés, español, hebreo, ciencias, historia, geografía, matemática y oficio. Y esta gente, con esta capacidad que les dio las escuelas de la Alianz, se encontraron que podían perfectamente hacer negocios, entrar en comunicación con otros europeos, etcétera, en América. Decía un director del colegio francés, del colegio de la Alianza, en 1885, dice, las escuelas de la Alianza de Tetuán han funcionado solamente para exportar, ya que el 95% de los estudiantes emigran. justamente son ellos, son ellos los primeros en llegar al Amazonas. ¿De qué edad venían los inmigrantes? Los inmigrantes eran más o menos, apenas no habían terminado las escuelas de la Alianz, y tenían entre 13 y 18 años, varones, en algún caso iban con su mujer, pero en otros casos regresaban y buscaban después la novia en Marruecos, que realmente eran primas o amigas, y otros buscaron mujeres locales. Ese es el... Si quieres agregar algo más, lo puedo decir, si no, continúo. Recordemos, estos tres puntos, los judíos originarios de Marruecos, han constituido la presencia más numerosa entre los sefardíes arribados a América Latina en el siglo XIX. Los principales puntos de arribo fueron Belén, el estado de Pará, donde se emboca el Amazonas sobre el Atlántico, luego Manaos, y en los años 80 también Iquito, en la Amazonia peruana. Pasó a constituir un punto de asentamiento para muchos judeos marroquíes, aventureros, que llegaban a Sudamérica. Belén, Manaos, Iquito. Les recuerdo que hubo unas 20 otras comunidades, que vamos a ver por qué se estuvieron, fueron desapareciendo. Manaos, Manaos, en la época del caucho, fin del siglo XIX, gracias a la fiebre del caucho, pasó a ser una ciudad opulenta, con tranvías eléctricas, con electricidad, con un teatro de ópera que fue hasta Caruso, una universidad, sistema de agua, todo eso, todo eso, gracias a la fiebre del caucho. Y como curiosidad, ya que eran dueños del caucho, la entrada pavimentada para entrar los carruajes para el teatro Amazonas, se hizo con caucho, para que los carruajes no hicieran ruido, una de las tantas curiosidades de la opulencia llevada a cabo por el caucho. Y ahora veamos una cosa interesantísima, curiosa, que les vayan, que la verdad que es increíble. Un rabino de Israel que llegó allá por 1910 a Manaos, que se llamaba Shalom y Manuel Mujal, lamentablemente murió por fiebre amarilla, pero pasó a ser por toda la población de Manaos, por los judíos y por los no judíos, pasó a ser un santón, San Moisezinho. Y como estaba en como en cementerio era cristiano en aquella época, hay procesiones para ir a ver tanto judíos como cristianos. Y muchos cristianos agregan placas que ustedes están ahí agradeciendo los milagros que hizo San Moisezinho. Hubo una cosa cómica porque la comunidad judía consiguió ponerle una cerca que ustedes están viendo, pero igual la gente continúa poniéndole placas. Y en 1960 en Israel un sobrino nieto del rabino Shalom y Manuel Mujal pidió que quería expatriar el cadáver a Israel. la municipalidad de Manaos no lo dejó y sigue estando en Manaos. Bueno, vamos a ver una parte fea de toda esta historia que es que los magnates del caucho generaron generaron un verdadero genocidio de los indios. Los indios fueron esclavizados, matados, trabajaban, los hacían trabajar 12, 14, 15 horas por día. Además que el caucho conviene sacarlo durante la noche a las 4 o 5 de la mañana, los hacían levantar en esa hora. Bueno, la verdad es una parte dolorosa de esta historia que en la cual yo no conozco en ningún caso que ninguna crónica que hable que de los judíos, que los indios tuvieron mal trato por parte de los judíos. Y como cosas raras, los magnates del caucho prendían sus sabanos con billetes de 100 dólares y aplacaban la sed de sus caballos con champaña helada en cubetas de plata, sus esposas desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, enviaban la ropa sucia a Portugal para que la lavaran allá. Yo leí una crónica de un judío, de un judío a Abraham Pinto que él mandaba la ropa cuando ya era rico, obviamente, él mandaba la ropa a Londres para que la lavaran y la plancharan. ¿Cómo era la vida de estos primeros sacrificados? Acá, concretamente, acá hay uno que cuenta qué es lo que hacía. Dice, acomodé todas mis canoas y desde allí fui bajando el río a Amazonas y haciendo mis pequeños negocios con los indios que encontraba establecidos en sus chozas en las márgenes de la Amazona para regresar a Tefé. Les recuerdo que Tefé estaba desde Belén 25 días de barco, para que tengan una idea. Este viaje me duró casi dos meses y lo hice de nuevo dos o tres veces hasta principios de 1880. es decir, que estos sacrificados, aventureros, judíos, iban con una especie de bazar flotante y buscaban los indios y buscaban hacer canje de los productos naturales por productos importados. ¿Cómo hacía el comercio con los indios? Los inmigrantes judíos marroquíes vivían sobre todo del comercio de la selva. Era una vida dura y temporadas que pasaban largos meses en canoas comiendo solo arroz y banana luchando contra caimanes y se quedaban esperando los indios que se acercaran a comprar sus mercaderías. Esto lo dice un historiador actual. Viajaban en barco por la región para comprar los cueros y las pieles animales, las especias, el caucho, las castañas y otros productos de la selva para venderle grano, telas, herramientas y diversos diferentes artículos producidos por la ciudad. Vamos a hablar dos palabritas de Iquitos y le damos la palabra a Mijael y después a nuestra querida Paloma. En Iquitos estamos hablando del comienzo del comienzo de la fiebre del caucho en Iquitos. En Iquitos en 1880 dice, esto lo dice un testimonio, era una pequeña aldea de un ciento de habitantes más o menos con unas cuantas chozas y unos dos o tres casas cubiertas de tejas. Iquitos era un lugar tan pobre pero está situado al frente de la desembocadura de cuatro ríos muy ricos en productos como era la goma elástica y otras riquezas que serían muy difíciles de nombrar. Estamos hablando de que en 1880 dice que era una ciudad muy pequeña y muy pobre. Esto es el comienzo de la fiebre del caucho. Bueno, lamentablemente acá este es un detalle que muchos de los que vivieron en Iquitos pagaron con la vida por las enfermedades y las epidemias. Entonces llegó a haber una calle en Iquitos la calle del próspero en que se encontraban un montón de negocios judíos prácticamente acá vemos el negocio de Toledano está acá el negocio de Cohen de Serfati Benmergui etc. era casi una calle judía. Bueno, ¿qué pasó con el fin de la edad de oro del caucho? Vino en 1912 un británico Henry Wickham robó ilegalmente en 1876 plantines del árbol del caucho y se sembraron en Malasia británica. 36 años después ya estaban en plena producción y le quitaron al Brasil el monopolio y finalmente después vino el caucho sintético el precio que era de 3 soles la libra en aquel momento bajó a 2 centavos entonces es terrible lo que pasó después de después de toda esta después de la fiebre del caucho toda esa época toda esa zona quedó empobrecida ¿qué queda de toda esa inmigración? una investigación genética de los brasileños hecha por la Universidad Federal de Minas Gerais muestra que el 16% de la población de Amazonia que se declara blanca tiene algún judío en sus antepasados 16% tiene un contacto con todo han quedado tres comunidades judías importantes Belén con 430 familias Manao 200 y Quito que nos van a contar más detalles y hay 16 cementerios judíos en Amazon de los cuales 14 ellos son solo de judíos vemos acá arriba la sinagoga Yaara Shamaim de Belén y acá abajo la sinagoga Beit Jacob Red Meir de Manao que son las comunidades principales que hoy quedan en esa zona bueno vamos a hablar esto es sobre la chispa judía hoy en Iquito Iquito como ustedes le vamos a dar la palabra a Mijael Bensús que es justamente una un dirigente de esta comunidad que está luchando por permanecer judíos en condiciones muy difíciles de aislamiento terrible pero la llama judía continúa en Iquito a ver te doy como hago a ver como hago para que dejar de compartir pantalla Mario en el medio con rojo acuérdate de presentación ahí está ya está bueno está con nosotros entonces está con nosotros nada menos que Mijael Bensús que es dirigente de la comunidad judía de Iquito y nos va a contar cómo es hoy la comunidad judía de Iquito y antes te pido que cuentes el aislamiento que tienen ustedes en sentido que no no hay carreteras para llegar a Iquito Mijael buenas tardes con todo sí buenas tardes definitivamente he estado escuchando todos los relatos y la historia que hablan si bien es cierto mucho mucho de la historia sale del libro de Leon Tratenberg que habla muy bien de de cómo los inmigrantes han podido llegar hasta hasta Iquitos que definitivamente Iquitos es si tú ves un mapa Iquitos Iquitos es una isla que la única forma de conexión para llegar a Iquitos es o a través de los ríos o bueno en avión ahora que sí bueno se puede hacer eso o sea pero igual estamos aislados de todos y bueno definitivamente pues la inmigración de los judíos a Loreto ha tenido una importancia económica y para el desarrollo de la Amazonía ya que ellos fueron los principales pioneros que se establecieron en la selva pues no a las orillas de los ríos no y en esta inmigración los judíos bueno se inicia en el 1880 efectivamente con la llegada pues de Alfredo Coblen no de ahí bueno según tengo entendido la única fiesta o ceremonia que se realizaba en esa época y que paralizaban todos los parques porque eran de inmigrantes era pues la Yom Kippur ¿no? y obviamente el aislamiento que teníamos por el tema de la comunicación y todo entre la costa y la selva se obligaba a un estrechamiento de relaciones entre Iquitos y las capitales europeas ¿no? considerando que era más conveniente y cómodo viajar 18 días a vapor para llegar a Europa que someterse a las vicisitudes de recorreros terrestres pues que era para llegar a Lima y por las vías de Chachapoyas o por el o por el Pichi ¿no? entonces estos judíos si bien es cierto no han tenido las cosas fáciles los barcos en los que andaban pues definitivamente eran unas bodegas flotantes ¿no? como bien lo explicas y bueno en Iquitos ha habido varios centros comerciales algunos que hasta el día de hoy funcionan bueno las principales empresas que se instalaron en los judíos en Iquitos fueron la Casa Israel y Compañía que era una empresa que lo administraba Víctor Israel el Cajan y Compañía Sanomón Joseph y Estratenberg y Compañía ¿no? dentro de ellos bueno está la Casa Cohen también que al día de hoy sigue tal cual muestra la foto existe ahí funciona ahora un centro comercial que es como un supermárquez y bueno la fachada está tal cual se ha conservado a través de los años y a través de la historia el letrero de Cohen sigue teniendo lo mismo y nada bueno como se decía anteriormente pues en Iquitos parecía una una de las calles las calles judías bueno y definitivamente eso ha ido trascendiendo después de esto de la llegada después de la llegada de de la la llegada de de Alfredo Collins llegan los hermanos Quinto bueno Alfredo Collins muere en Yurimaguas él ha vivido prácticamente 50 años en Yurimaguas llegan los hermanos Quintos y así se va extendiendo esto y bueno ya con el tema de la comunicación y todo el acercamiento a Lima a nosotros como comunidad empieza nuestra historia en la historia que nosotros tenemos por ejemplo es que nosotros hemos sido avalados por la comunidad 1870 de Rabino Guillermo Bronstein fue el que nos tendió la mano para la autorización de la comunidad que si bien es cierto nosotros tenemos un local que es la Sociedad de Beneficencia Israelita de Iquitos y nada nos manejamos o sea tenemos apoyos bueno en muchas ocasiones apoyos de Rabino bueno Guillermo Bronstein quien siempre estamos manejando todas las cosas con él tenemos un cementerio judío acá enterradas algo de 40 y tantas personas perdón por qué por qué no cuentas la vida judía hoy bueno saltando la pandemia como era claro saltando la pandemia a ver ya ok saltando la pandemia nosotros tenemos por ejemplo todos los viernes de Kabbalah Shabbat si lo celebramos hacemos Amdalah el sábado y todas las fiestas bueno la mayoría de las fiestas en este caso ahí pueden mandar algunas fotos de los que tenemos celebramos la fiesta del Pesach en Rosh Hashanah Yom Kippur Purim también celebramos Sukkot y nada o sea tratamos nosotros también de agenciarnos de libros de información que hoy por hoy es más accesible y poder seguir manteniendo este vínculo ¿no? entonces los Kabbalah Shabbat todos los viernes o sea antes de pandemia todos los viernes ahorita lo estamos haciendo inclusive nosotros tenemos una página en Facebook y bueno se hacen los Kabbalah Shabbat por Facebook para gente que no no conoce muy bien el desarrollo de y pueda guiarse o seguir de ahí ¿no? tenemos que acoplarnos también a a la cultura a los momentos que se está viviendo para poder seguir haciendo esto ¿no? Ijael ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿cómo? ¿perdón? ¿de cuánta gente hablamos? más o menos a ver mira en la comunidad judía se han hecho cuatro conversiones en Iquitos ¿ya? entre el 4 y 5 de agosto del 2002 se hizo la primera conversión con 98 personas en la segunda conversión que se hace entre el 26 y 27 de diciembre del 2004 con un promedio de 250 personas en la tercera conversión entre el 21 y 22 de agosto del 2011 con 289 personas y la cuarta y última conversión que se hizo entre el 23 y 24 de enero del 2018 con 94 personas ¿no? entonces la mayor parte de los miembros de la comunidad son personas que se han convertido y entiendo que que algunas también habrá descendientes de Marruecos en su mayoría sí claro o sea por ejemplo en el caso de mi abuelo ¿no? mi abuelo viene él de Larache de Marruecos él está enterrado en el cementerio judío acá él se llama Abraham Bensús de Namú bueno tuvo un hijo que es Manuel Bensús luego viene mi padre y yo entonces a mí me correspondería la cuarta generación ¿no? es por eso que bueno se tuvo que hacer la conversión porque la 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 ley de retorno es hasta tercera generación entonces es por eso que hay por ejemplo árboles genealógicos que te hablan de terceras cuartas quintas generaciones entonces es por eso que se ha hecho conversión en Iquitos hay familias que han hecho conversión pero que aún siguen viviendo acá como hay muchas otras que viven ahora ya en Israel ¿no? esta última conversión que se hizo los chicos siguen acá en Iquitos por todo el tema de la pandemia y todo te escucho Mario bueno querido querido Mijael nosotros te agradecemos profundamente esto y que ustedes lleven la chispa judía en un lugar inhóspito separado nosotros somos agradecidos hacia ustedes porque gracias que tienen capacidad y que tienen que tienen voluntad en situaciones difíciles y separados del mundo de continuar con esta chispa judía ¿qué te parece Vanessa si nos cuentas algo de cómo se veía en Marruecos toda esta aventura del Brasil y cómo se veía en las canciones cómo se veía les recuerdo que Vanessa está en este momento en Inglaterra está es de la Universidad de Cambridge que tuvo la la amabilidad de de estar con nosotros ¿te parece que puedes intervenir? Sí, sí, sí mil gracias y menos mal que sea esta hora porque finalmente mi hijo finalmente se durmió así que me alegra muchísimo estar aquí con ustedes y oír toda especialmente lo que nos ha contado Mijael Bensuz sobre esta comunidad ahí en Iquitos que algún día un sueño poder ir y visitarles sería maravilloso lo que a mí me pareció interesante hablarles a ustedes es sobre esta un poco la imagen inversa ¿no? como como hoy en día hasta hoy en día se habla en la comunidad de Marruecos sobre esta aventura amazónica ¿no? y las aventuras suramericanas de los judíos marroquíes de los ancestros de muchas de las personas que siguen viviendo en Marruecos y algunos de ancestros perdidos de partes de la familia perdidas ¿no? es un poco como una un imaginario entonces si una de las cosas que quería mencionar es que hay un cuando estaban hablando sobre la alianza hay una carta en las cartas de la alianza de 1884 donde el rabino Abraham Ribi dice que el trabajo que era el rabino el director de la alianza de niños en Tetuán dijo que el trabajo de regeneración del judaísmo le iba a caer a las a las jóvenes judías porque los jóvenes cuando se iban a las Américas a hacer fortuna perdían el hilo de las tradiciones marroquíes entonces esta es una de las cosas que que para mí también porque yo trabajo mucho la cuestión de género y que nosotros siempre estamos hablando mucho un poco como del judaísmo rabínico pero hay toda una otra parte del judaísmo de la tradición oral y de la tradición del espacio privado del espacio de la mujer y es ahí donde donde mucho se ha se ha guardado y que una transmisión muy fuerte se hace a través de bueno de la kashrut por un lado de las leyes de taharatan ispaha pero también de la cotidianidad de las pequeñas los pequeños detalles de cotidianidad que que a mí es una de las cosas que me parece más interesante es porque son cosas que no están escritas y que pasan casi desapercibidas pero que son tan profundamente arraigadas que son las últimas en desaparecer entonces cuando todo desaparece hay estas cosas casi sin mencionar que que se viven en el cuerpo mismo de las generaciones y que se van pasando de generación en generación y esto yo creo que es en parte lo que estaba hablando este este rabino que es a las a las jóvenes pero que era lo que estaba pasando también en Marruecos había una ley que a los hombres solo tenían que pagar cuatro duros para salir del país y las mujeres cien duros es decir las mujeres judías era una manera del gobierno marroquí sheriffiano de guardar a la comunidad judía arraigada a Marruecos porque no tenían el dinero de sacar a la mujer entonces por eso a veces había familias paralelas una familia en Marruecos y una familia en Brasil en Argentina y hay una novela de Blanche Bendan de 1930 que se llama Mazal Tov que es una novela sobre una joven de Tetuán que se casó con un hombre que se fue a Argentina y ella terminó siendo alguna porque él vino fue para casarse con ella para tener una esposa judía y después se devolvió para Argentina y nunca más la pobre Mazal Tov supo de este marido y ella tenía 16 años y era la más bonita de toda la judería de Tetuán pero estaba alguna y qué es lo que pasa en esta novela es que ella bueno ella está enamorada de de alguien más que tiene su edad obviamente y él le dice vente conmigo que va que no nos importa nosotros hemos estudiado la alianza estas todas estas tradiciones esto lo que te ha pasado y ella cada vez que está casi lista a irse le entra un romance en la cabeza una canción de las canciones tradicionales que le enseñan cómo es que la mujer judía sefardí de Tetuán debe actuar y cómo no debe actuar y al fin ella no se va de la judería y se queda sola y alguna entonces para mostrar un poco esta cuestión del poder de la tradición oral y del control social de la tradición oral y cómo esta cuestión del hilo de la mujer al trabajo intergeneracional y que pasa mucho a través de la canción de las canciones yo les voy a cantar un par de canciones también pero antes de eso quiero hablar sobre hacer un poco un salto a hoy en día hay una familia que vive ahora en Casa Blanca y que tienen un ancestro vendrín que su era el tío abuelo de esta joven fue el que formó la sinagoga que queda ahora en Tanger la última sinagoga que queda en Tanger Rafael vendrín pero el primo de este señor se fue el tío de este señor se fue a Brasil y el mito en la familia hasta hoy que les ha pasado a todos es que estaba en uno de estos barcos y se cayó al agua y se lo comió un caimán entonces la familia todavía hoy en día habla de este ancestro que se fue al Brasil y se lo comió un caimán y bueno me estaban diciendo hay una una abogada que vive en París que es la que hace toda la 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 investigación sobre el árbol familiar y que ha encontrado familia por todo el mundo y ella dijo bueno tal vez no es verdad no sé yo pensé que era un mito familiar bueno finalmente ella encontró la información y resulta que es una historia verídica a este señor que se fue era un jovencito tendría como como dijeron tendría 15 17 años algo así estaba haciendo algo se cayó al Amazonas al río y el caimán se lo comió bueno entonces esta esta mitología sigue en la cabeza de de la comunidad contemporánea en Marruecos y otra otra parte que es interesante el señor Mijael dijo que su abuelo venía del Arache yo hace unos años creo que fue en el 2012 estuve en Lisboa y estuve viendo a la a la viuda del gran rabino de Portugal el rabino Azor y ella me dijo que ella era de una familia del Arache que se había ido a Manaos y ella creció en Manaos y después la mandaron a casarse con este señor Azor que era un primo hermano primo segundo algo así de para ser la esposa del gran rabino de Portugal bueno un rabino una cosa importante pero que claro que esa partida de Manaos para ella fue trágica y su hermano le escribió un poema cuando ella se fue y este yo había pensado posiblemente poder compartirlo pero creo que todavía lo tengo en un disco duro en Marruecos así que yo estoy en Cambridge entonces me toca hacer un poco más de de arqueología en en mis datos tal vez en otra ocasión pero pero este poema ella lo guardaba todavía ella me dejó tomarle tomarle una foto y y lo guardaba y era como un anhelo del hermano que la mandaba a ella a su nueva vida que ella ya estaba haciendo un poco el el viaje contrario ¿no? habían venido del Arache a Manaos ella había crecido ahí y ya estaba volviendo al antiguo continente ¿no? y fueron a Tetuán porque él había estudiado su su estudio rabínico en Tetuán entonces me parece importante cuando estamos hablando también de de todo este mundo en Sudamérica de acordarnos como había como habían dicho antes estos tramos muy conectados con Marruecos y con Europa y que no es simplemente un mundo totalmente separado sino que la comunicación pasaba las tradiciones pasaban la gente se movía constantemente y con esto las tradiciones la música y la comida en cuanto se podía también traían cosas del nuevo mundo a Marruecos y hoy en día por ejemplo en Tánger en la Medina hay una señora Sonia Cohen que me ha dicho este este edificio fue el que compró mi bisabuelo cuando él volvió después de hacer fortuna entonces quedan esos espacios en la memoria todavía que tienen que ver con el caucho y que cambiaron la cara de la Medina de Tánger y de la vida judía en Marruecos y que todavía está vigente dentro de la manera en que la gente en Marruecos los judíos que quedan en Marruecos se relacionan con sus espacios vividos contemporáneos que esta esta es la la parte que me parece muy interesante porque a veces pensamos que es algo del pasado pero es algo totalmente vigente que sigue viviendo y afectando a la manera como como la la comunidad judía sigue interactuando con sus con sus mismos espacios y su su manera de acordarse y de de contar su propia historia en el momento presente entonces bueno ya dejaré eso ahí querida Vanessa excelentísimo en todo lo que has dicho respecto a esa interrelación que continúa estamos hablando de bueno un ciclo después de más de un ciclo después de todo este bueno de toda la la fiebre del caucho hablamos dos palabras de de los cefarditas marroquíes en la argentina y si son tan amables a ver vamos a buscar dónde está mi powerpoint lo abandoné dónde está mi powerpoint bueno ahora bueno no sé acordate mario compartir pantalla el botón verde pero parece que como decimos como decimos acá en la argentina es televisión en vivo pero porque aquí bueno de todas maneras le es hablo por la memoria dos palabritas nada más respecto a las comunidades judías de marroquíes en la argentina antes le cuento una anécdota personal personal en 1896 mi abuelo Mosclouf Cohen y su señora Sara Bergel llegaron a la argentina con dos de sus hijos que ya eran Cecilia y José y en la argentina nacieron los dos hermanos que quedaron que uno de ellos Mercedes y el otro Jaime que fue mi padre y lo interesante es que ellos se radicaron por como ocurre también como ocurría allí en 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 Brasil un hermano de de mi abuela les les abrió un negocio en una población chiquita en Leones provincia de Córdoba pero jamás se se habituó al comercio y le fue bastante mal pero bueno esa es parte de la historia les quería contar dos palabras lo importante de la comunidad judía marroquí de la argentina que es la primera comunidad que se organiza como tal en 1891 ya está organizada en 1893 ya tiene cementerio en 1919 ya es el primer edificio sinagogal que existe en la argentina dedicado a una sinagoga que es la sinagoga Betel que por problemas técnicos no la estamos viendo pero en síntesis en síntesis en una comunidad pequeña pero que fue la que también abrió las puertas de la inmigración en la argentina desde 1850 hay registros de judíos marroquíes que llegaron a la argentina muchos de ellos de los hispanos judíos es decir de los megorashim entonces esa es una muy pequeña la comunidad judía marroquí de la argentina continúa vigente se trasladó a la actualidad a una sinagoga nueva en los años 90 en la calle Borges y sigue teniendo plena vigencia sigue siendo una comunidad pequeña y que en los años 50 recibió una segunda oleada de judíos marroquíes del propio marruecos y que la reactivó seguramente que Angie tiene más cosas para contar sobre la comunidad judía marroquí en la argentina ¿no es cierto? Bueno algunas cositas pero voy a voy a mantener que tratar de ser breve por continuar con tu nota biográfica en 1924 llegó de Tetuán a Buenos Aires mi bisabuela Clara no mi tátara abuela Clara no mi bisabuela Clara con mi abuelo Isaac o Carlos como le llamaban y otros tres hijos y mi bisabuelo David como me apunta aquí mi padre que está también aquí fue presidente del cementerio judío de Avellaneda y mi abuelo Isaac o Carlos como lo llamaban fue también presidente comunitario bueno yo he traído dos tesoros que son dos testimonios de dirigentes comunitarios de dos épocas diferentes uno de ellos es una especie de panfleto apasionado escrito por una persona de apellido Benzake a la que tuve acceso gracias a Margalit Bejarano que está aquí y que estuvo además en mi tribunal de tesis y ha sido alguien muy importante en mi formación así que aprovecho para saludarla y para bueno y también para decir que tuve acceso a este material gracias a ella este este es un panfleto de 1929 escrito por Benjamín Benzake y que lo he querido traer porque me parece que da cuenta de el peculiar etos comunitario un poco anárquico de de los marroquíes de los hispanomarroquíes en Buenos Aires y seguramente van van a ver por qué el contexto de este panfleto es el rechazo de la de la comunidad marroquí al nombramiento de un gran rabino sefaradí en la persona de Shaftai Jain que era de la comunidad siria a lo que en este panfleto a los que en este panfleto se le llama hebreos orientales ocurre que la comunidad siria pedía el apoyo de la comunidad marroquí para el nombramiento de un rabino que iba a tener autoridad sobre todas las comunidades sefaradíes indignado Benjamín Benzaquén este miembro de la comunidad afirma y esto es una cita este señor el gran rabino jamás podrá obligar a nadie a cumplir con los preceptos religiosos puesto que no tiene ninguna autoridad reconocida según nuestras tradiciones fin de la cita la idea de tener un gran rabino era para todas las comunidades sefaradíes incluyendo las de Chile Uruguay y Paraguay entraba en conflicto con el papel del rabino que las comunidades marroquíes tenían porque para las comunidades marroquíes el papel del rabino era sobre todo un papel de líder comunitario cuya función era aportar soluciones y apoyo para los miembros de su comunidad para Benjamín Benzakem que escribe este panfleto en representación de la comunidad marroquí es por tanto inaceptable que haya una autoridad que pueda tener potestad sobre lo que deben hacer los miembros de todas las comunidades sefaradíes y más en concreto es inaceptable que se eliminen las tradiciones específicas de los marroquíes y me gustaría leerles un fragmento de este panfleto para que vean cómo él expresa esto dice Benjamín Benzakem ¿qué objeto tiene para nosotros el rabino? pregunto a mis nobles lectores ¿tendremos nosotros la suficiente fuerza de voluntad para acatar las órdenes religiosas que la misma religión nos impone y que nos serán impuestas por el gran rabino a saber el sábado cerraremos los negocios dejaremos de fumar concurriremos a los templos los sábados y fiestas respetaremos todas las fiestas haremos los casamientos circuncisiones tefilín con comida prescrita y no con mezcolanzas prohibidas por nuestra religión comeremos carne casher no comeremos jazir o cerdo ahora bien para corregirnos de todos estos errores que cometemos conscientes necesitamos un gran rabino que nos lo indique él está diciendo nosotros los marroquís tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas y nosotros pudiera ser que hay que haya entre nosotros muchos que cometen errores pero de manera consciente es decir no porque no porque no sepamos sino porque esta es la forma que elegimos de vivir y de ejercer nuestra libertad continúa Benjamín Benzaken siendo que es nuestra voluntad la que impera y podemos si queremos respetar nuestras costumbres y tradiciones sin un guía espiritual que nos lo indique puesto que este nunca tendrá fuerza autoritaria para obligarnos a cumplir con los preceptos religiosos arriba indicados lo que palpamos desde la designación del gran rabino es un lamentable descenso en nuestras costumbres sagradas recibidas de muchísimas generaciones porque en todos los actos que forma parte el rabino pierden las formas que usamos y que nos delegaron nuestros antepasados para someternos a las costumbres y usanzas ajenas son muchos actos en los cuales toma parte que como no conocen nuestras costumbres le saca todo el brillo que nosotros le damos y como este señor no puede hacer lo que no sabe a qué viene la imposición de rabino y rabinato fin de la cita así las cosas la comunidad judio marroquí continuó sin rabino hasta los años 50 cuando se incorpora el rabino Saadia Benzaken sin un rabino como tal hubo otras personas que tuvieron una figura digamos de sustitución pero sin un rabino como tal y los hasanim siguieron haciendo conversiones de personas no judías para permitir el matrimonio con miembros de la comunidad y esta situación digamos de conversiones cuya autenticidad se pensaba un poco dudosa terminó en 1936 a mí me parece que el panfleto de Benjamín Benzaken es un buen ejemplo del modelo comunitario que siguieron los judíos marroquíes porque por un lado nos muestra la preocupación por la preservación de las costumbres y ritos tal como se hacían en marruecos por otro lado una observancia religiosa laxa que no se deriva tanto de una intención de renovarla a lax sino de una forma de vida que asume la contradicción y asume el conflicto o la ambigüedad respecto a esa dimensión prescriptiva de la observancia y en tercer lugar este documento además nos muestra el papel que el rabino tenía en estas comunidades una figura que no interfiere directamente en la vida de las personas sino que representa un ejemplo un referente al servicio de la comunidad y por último la centralidad de la comunidad más que de la ley queda también de manifiesto ocurre que en este documento vemos que hay una oposición a la interferencia en la vida cotidiana de la gente y además también una oposición a la propia idea de que haya una institución ajena a la comunidad que venga a decirte qué, cómo y cuándo y con quién lo interesante también es que ah bueno perdón quería añadir que en cuanto al papel del rabino marroquí este documento nos aporta también un ejemplo de la relación con la autoridad rabínica que la comunidad había establecido dice Benjamín Benzaquén los marroquinos no estamos acostumbrados a proclamas pastorales ni bulas espirituales y sólo aceptamos y respetamos lo nuestro como vulgarmente dice el criollo a lo que te criaste así que y de hecho la comunidad marroquí como digo no tuvo rabino como tal hasta que vino Sadia Benzaquén que sin duda era de los muestros y bueno si quieres puedo comentar algo acerca de la importantísima figura del rabino Sadia Benzaquén que es quien viene un poco a bien que es quien viene un poco a a poner orden y tiene una tarea que no es fácil es por un lado tiene que enfrentarse a un contexto sefaradí en el que ya se había aceptado la prohibición de las conversiones que tanto ha impactado la vida judía en Argentina y eso es una tacana de la que habría muchísimo que decir pero no es este el contexto y tiene también la tarea de reforzar a esta comunidad aceptando quienes son y para esto he elegido una entrevista muy interesante que se hace con él en los años 70 en concreto en 1977 porque el rabino Sadia Benzaquén entra en los 50 y forma parte del rabino comunitario hasta 1986 en el 77 él expresa su preocupación por la asimilación de la comunidad de la sociedad argentina y declaró que la comunidad estaba interesada en los aspectos sociales de la vida comunitaria y no tanto en los religiosos lo cual él atribuía su proceso de integración en la sociedad argentina y dice el rabino Sadia Benzaquén esto es una cita hoy la comunidad judio marroquí es la colitidad más humilde si se quiere económicamente pero no en cuanto digamos a estudios a cultura es una de las colectividades que universalmente es una de las comunidades que universalmente hablando es más culta dentro de los sefaradim y en general de los argentinos ¿por qué? porque quizá no hay una familia que no tenga un hijo por lo menos que haya estudiado que haya ejercido o esté ejerciendo una profesión de alta jerarquía en ese sentido no hay nada que hablar lamentablemente quizá no sea así en el orden espiritual han decaído mucho porque la familia judía porque no progresó económicamente también no perdón porque progresó económicamente también le sirvió tampoco le sirvió para ese progreso espiritual quiere decir que la gente el que no tiene un hijo que es ingeniero dentista médicos contadores todo esto pero en el orden judaico fin de la cita el rabino el rabino Benzaquén opinaba que el buen nivel cultural educativo y social de los marroquíes habría llevado digamos a un descuido de la vida religiosa por eso sugiere que quizá hay una relación entre progresar económicamente una relación inversa entre progresar económicamente y no hacerlo espiritualmente todas las personas a las que yo entrevisté para mi tesis algunas de las cuales están aquí entre ellos Jacoba Díaz a quien le mando también un beso me dijeron todos estos que tuvieron la oportunidad de los que yo tuve la oportunidad de hablar y de entrevistar para mi tesis siempre me hablaron de esta posibilidad de mejorar la situación socioeconómica que ellos tuvieron y me hablaron de este ascenso a una burguesía acomodada de los marroquíes en la Argentina el rabino Sadia Benzaken es muy consciente de que esta comunidad es una es una comunidad que para que para lidiar con ella uno tiene que aceptar esta laxitud y él propone algunas medidas que hoy serían impensables en el mundo no solamente en el mundo sefaradís en el mundo observante en general él organiza bene y mitzvah colectivos en la época de Hanukkah donde hacen bar mitzvah hijos de matrimonios mixtos él les da la oportunidad de hacer bar mitzvah los hijos de matrimonios mixtos que quieren casarse con muchachas judías también se les acepta porque se entiende que este que la decisión de estos hijos de querer casarse con una muchacha judía muestra una especie de digamos de tikún o de reparación del padre es decir algo bien habrá hecho el padre para que el hijo quiera casarse con una muchacha judía entonces se les permite entrar y acepta por supuesto la participación de los hijos de matrimonios mixtos en las actividades comunitarias esto es algo que nos debería resultar muy sorprendente teniendo teniendo en cuenta cómo están las cosas hoy y de una visión y de una valentía que en mi opinión son más que lo hables y bueno estos son dos testimonios de líderes comunitarios de diferentes momentos unos años 20 otros años 70 que yo creo que dan un poco dan cuenta del carácter por un lado laxo de esta comunidad y por otro lado muy comprometido con la tradición y muy comprometido con la con la preservación de las costumbres marroquíes y bueno gracias angie te agradecemos tu generosidad le estamos dejando poco tiempo a vanoé a vanesa paloma te escuchamos tu tu canto y tu introducción a los cantos vanesa gracias por esperarnos gracias por bueno por tu generosidad de estar con nosotros tienes que activarte el audio y no con tanto placer que alegría estar aquí presente con todos ustedes y esta conversación es maravilloso así que mil gracias bueno así que primero les quiero he visto que en en la lista de las personas que tenemos aquí presentes está también Shoshana que ha hecho un trabajo espectacular maravilloso que hemos seguido bueno yo esto desde añales llevo leyendo todo su trabajo y ay aquí estás Shoshana yo quería saber si tú puedes cantar la canción de Timimona donde habla de Argentina y Brasil a ver sí a ver vamos a ver cómo va es una canción forjada como otras muchas sobre una un paso doble que cantaban en España y también en Marruecos que se llama el relicario y curiosamente el relicario empieza un día de San Eugenio yendo hasta el Prado hasta el Pardo la conoció es decir San Eugenio era un día de fiesta donde se abrían los palacios los parques del palacio para que la gente podía entrar y pasar su picnic y pasarlo en la naturaleza entonces la la adaptación judía cuida esto y dice un día de Timimona no es un día cualquiera es un día muy especial como el día de San Eugenio para ir a los parques pues aquí también era costumbre también de salir bueno así que eso es la asociación a ver si me sale cómo es esto un día de Timimona un día de Timimona gané el valor por dios me tenías que avisar que me tengo el texto tengo el texto espérate te lo voy a mostrar en tu artículo claro se nos y muchas veces lo he mencionado porque es uno de los tantos casos en los cuales increíble ahí está ahí está muy bien un día de Timimona a visitar la familia fui y en toda la calle no había un mancebo que me dijera Beshal Jolí Beshal ¿cómo estás? Jolí es el disminutivo de Rahel un día de Timimona a visitar la familia fui y en toda la calle no había un mancebo que me dijera Beshal Jolí unos se fueron a la Argentina a Venezuela o al Brasil otros se fueron a Palestina iremos Bilbao por amor de los Goim y me quedé con mis amigas entre Gilabas Mohamed Dalí Patalea Simi Patalea Tamo que para vamos a quedar Patalea Simi Patalea Tamo que para vestirse frente tu al vamos a quedar porque los cuatro que aquí quedaban para jadearlo se lo llevaron los Benalal los Benalal era una familia que tenía muchos negocios con España entonces llevaron los cuatro últimos muchachos que había para que trabajaron para ellos en contacto con España y dice Patalea Simi Patalea Samo que se le enojo que para vestir Sefer en Tetuán vamos a quedar en español se dice que para vestir para vestir Santos la que se queda para vestir Santos lo que hacen las mujeres mayores en la tradición en el católico de católicas entonces esta dice para vestir Sefer porque las mujeres también bordaban las parojas para envolver el Sefer para vestir Sefer vamos a quedar bueno pues esto a ver si les gustó que maravilla Susana muchas gracias que maravilla porque yo pensaba este es el perfecto pero no es uno que yo cante entonces dije y cuando vi tu nombre dije Yo ya no sé lo que lo haga ella yo le pido a Vanessa mientras tanto si deja de compartir pantallas y volvemos a vernos entre todos bien en grande ahí está son las 8 menos 25 acá en Argentina estamos en vivo seguimos gran disertación de Mario me dicen acá por Facebook grandes historias las de Vanessa gran relato el de Angie muy buena la música de Yoyana de Susana quiero decir algo perdón Susana vas a decir algo porque además me pidieron que por favor cuentes algo de la experiencia en Iquitos puede ser de una investigación o algo así que hiciste no 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 una cortita cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo mis investigaciones en Perú sobre los indígenas de la selva peruana era 1973 para que vean lo vieja que soy 1973 y estuve en Iquitos que de ahí había que tomar una canoa para llegar hasta el río Napo y encontrar bueno pues en Iquitos me encontré con el señor Víctor que estaba ahí y comentábamos que tenía no bien correcta la fecha del León Kipur y entonces yo como tenía el León Israelí le corregí la fecha y tenía dos hijos que ya mandó a Israel o que iban a venir a Israel a un Kibbutz no sé dónde así que para mí fue una emoción impresionante yo en la mitad de la selva de la nada me encuentro con un cefardí que sus padres habían venido 1870 y algo de Tanger fíjense así que eso quería comentarles muchas gracias por las conferencias maravillosas a los tres fenomenal bueno Vanessa te estamos escuchando a ti yo quiero cantar una canción de Pesach porque tenemos Pesach que se nos acerca y entonces me parece pues que nos podemos poner no solo ponernos en el espíritu de Pesach limpiando pero también cantando entonces está la canción de Mosé salió de Misraim que cuenta la cuenta el Sneh la la quemazón que no se quema ¿no? entonces y que termina con Odudladona y Kitov Kileolam Hasdo que lo encontramos en muchísimos finales de canciones en Marruecos y cefardíes entonces y que es interesante porque siempre cuando se canta eso en un público que no conoce que es judío pero que no conoce necesariamente el repertorio al final por lo menos se sienten que ah sí esto lo reconocemos entonces siempre lo encuentro interesante bueno Mosé salió de Misraim huyendo del rey paró se fue derecho a Midian y se encontró con Yitro le dio a su hija porque siempre bien lo dio Mosé pasía el ganado que su suegro le entregó Mosé pasiendo el ganado al monte de Jore viego viera ardir una zarza la zarza no se quemó oye una voz que decía Mosé Mosé mi siervo descalzate los tus zapatos que en lugar santo estás tú te irás derecho a Misraim y dirás al rey paró que te entregué las llaves de mi pueblo el hebreo y si no te las entregaré castigar le quiero yo con diez plagas que le mande pa' que sepa quién soy yo odulado naikito kile olam jasdó wow wow Vanessa permíteme mirar mirá por favor la cantidad de aplausos que hay del otro lado yo la veía a Susana cantando la veía a Graciela que para mí son como las referentes en el tema musical también yo quería que Susana hiciera la última la última línea en español haz la última que la deje en el hebreo a ver si Susana puede activarse el micrófono activate a ver a ver ¿qué tengo que hacer? la última línea en español en Jaquetía canta tú Oduladonai y yo ya seguí alabada al Señor que es grande porque siempre hemos apiado me fascina me fascina la diferencia de versiones también porque esta es la oralidad es esto una vez una vez me preguntaron la primera vez que participé en un congreso entonces alguien un sefardí se paró y yo decía es la versión de aquí dice no pero por favor ¿cuál es la verdadera? y yo me angustié digo ¿qué voy a hacer? ¿cómo salgo? y digo pero mira lo que dijo Ramón Benéndez Pidal la versión es la manera como vive el romance o como vive la canción no es un accidente porque bonito ¿cierto? y con eso me salió me salí del paso hay toda una el elogio de la variante ahora los franceses que están totalmente en esto de la variación y como las versiones canónicas y como podemos sacar la idea de una versión canónica y es que es la variante lo que importa no es el canon querida querida Vanessa Paloma ¿quieres cantar la última canción? que estamos a ver vamos a cantar Raje Lastimosa porque eso una cosa marroquí sin Raje Lastimosa eso no va entonces bueno esta Raje Lastimosa lastima que Dios la dio siendo mujer de quien era mujer de un gobernador siendo mujer de quien era mujer de un gobernador un día salió al paseo con sus damas de valor y un día salió al paseo con sus damas de valor se encontró con un manzebo que la trataba de amor le escribiera una la mandara un anillo que media ciudad valió que media ciudad valió la mandara un anillo que media ciudad valió el olor no vale nada la tierra es de gran valor todo se lo devolviera que casada era yo todo el olor no vale nada no vale nada que no que no que no que no que no que no wow 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 de nuevo esto falta con toda la percusión esto por Zuma eh pero lo sentimos por lo menos sentimos un poco la la jafla la desde ya que sí pero esta versión a capella es hermosa la verdad y además nos damos nos damos el lujo estando vos allí en Inglaterra cantando con Susana desde Israel que replica acá en Argentina veo las caras de todos cantando en Argentina en Perú en Valencia en Venezuela en Punta del Este en Bahía Blanca en La Plata Tucumán Córdoba mirá si si no hemos recorrido puntos dentro del país y también en el en el exterior a la Argentina en Lima Perú también en Iquitos este miren si no hemos llegado a distintos lugares eh con nuestra tradición con nuestra cultura eh que claramente son tantos los años son tantas las historias que a veces se nos hace difícil podemos confesarle al público que esta charla estaba pensada para una hora llevamos ya casi dos horas de encuentro y se podríamos estar otras dos horas más que no nos va a alcanzar el tiempo este para contar todo lo que tenemos para contar pero si les parece les dejo dos minutos más a cada uno a Angie a Mario y a Vanessa por si tienen ganas de cerrar alguna idea más por si les quedó pendiente en todo el encuentro pueden usarlos o no a su favor estos dos minutos como ustedes prefieran voy a arrancar por Angie Angie tenés ganas de comentar algo más respecto a lo que estuviste hablando yo la verdad que aprovecharía estos segundos solamente para decir lo contenta que estoy de haber participado lo que tengo para decir es ya no es de contenido sino de contexto y me hace muchísima ilusión haber participado haber tenido la oportunidad de charlar un poco con Vanessa a quien admiro muchísimo y de ver a tantas personas queridas aquí a tantas tantas personas queridas desde mi padre que está aquí hasta mi tío Jorge Margalit Bejarano Jaco Badía ha sido una alegría poder charlar de todas estas cosas que tanto nos emocionan por por diferentes razones a cada uno y imagino que no será la última vez que hables con nosotros nosotros nos encontramos siempre los miércoles entre las 5 o las 6 de la tarde vamos cambiando pero te esperamos este lunes porque me contaron que se viene algo especial de Pesach yo no sé nada sé que se viene algo especial de Pesach este lunes si no me equivoco a las 6 de la tarde hora argentina te vamos a esperar para que se den muchos encuentros porque sé que sé que tenés mucha familia acá presente y también hay mucha gente que me dice mandale saludos por favor a Angie y a Vanessa esto se sigue regenerando constantemente y de verdad ha sido un honor contar con con tu presencia hoy acá gracias por el tiempo que nos que nos dedicás y que seguramente nos vas a seguir dedicando de verdad muchísimas gracias con mucho gusto querida Vanessa ya cerramos Mario un ratito más y cerramos no te me vayas Mario quedate ahí del otro lado querida Vanessa tu tiempo para para el cierre de hoy bueno primero que todo rápidamente qué alegría estar presente ver a tuvimos hasta más de 100 personas poder compartir este momento en una diáspora total pero esto lo único bueno de esta pandemia es este tipo de cosas pero yo quiero dejar una esta idea que me parece tan clave que es sobre la la centralidad de la mujer sefaradí dentro de esta transmisión y de esta oralidad y de esta impregnación de la tradición de la vida del judaísmo vivido que es el judaísmo marroquí es un judaísmo vivido no es un es un judaísmo con leyes y con todo esto pero también con una con una fluidez como lo decía Angie una una como la idea si la idea es que se vive y se vive con lo que con lo que tenemos al lado la persona es el shabbat coge el teléfono hace la cosa no importa estamos todos en mesa de shabbat estamos en y es esta cosa me parece tan importante de guardar este hilo a estas tradiciones de especificidad local que es lo que me parece clave clavísimo porque es en eso en donde podemos seguir ganando nosotros las próximas generaciones de toda la sabiduría y y de este de esta riqueza tan enorme que nos han legado ¿no? ¿cómo podemos seguir en tanta diáspora y en tanta modernidad y tanto Zoom y tanto TikTok y todo esto? sigamos no perdamos este hilo entonces bueno eso yo quedan pendientes Vanessa muchas historias más por contar eso me quedó muy en claro hay más relatos hay más historias y sobre todo esto que vos remarcás momentos vividos por relatar por dar testimonio y que aquí desde el CIDICSEF se está haciendo ya desde que arrancamos la pandemia y lo seguiremos lo seguiremos haciendo así que de verdad Vanessa muchísimas gracias por tu tiempo por las bellas melos días que nos regalaste hoy y que sin lugar a dudas como le dije a Angie volveremos a repetir en un futuro que espero no sea muy lejano de verdad muchísimas gracias por tu tiempo a ustedes realmente por favor querido Mario tengo que decirte algo tenés tu tiempo solo dos palabras solo dos palabras quiero recordar solamente con tres palabras podemos diríamos sintetizar todo lo que hemos vivido hoy hemos vivido memoria con la recordación del atentado a la embajada de Israel hemos vivido tradición gracias a Angie a Vanessa y bueno a Susana y todos los que han trabajado hemos vivido un pasado que es presente pasado que es presente porque esas costumbres esas tradiciones siguen siguen en la actualidad y un párrafo de agradecimiento a María a toda la comisión directiva a Graciela a Leo a Betty a Diana a Ilan y especialmente a estos grandes investigadores estas grandes Angie Cohen Vanessa Paloma el Vaz y a Miguel Bensús que nos ayudó desde Iquitos gracias a todos los invitamos a continuar con el Cidic Cef los invitamos a ver las próximas actividades muchas gracias gracias querido Mario recordamos también que hay un libro sobre la América colonial judía también para seguir investigando sobre esto a todos los esperamos el próximo lunes 18 horas para seguir hablando de las costumbres Separdíes de Pesach créanme que es un encuentro que vale la pena y va a ser muy lindo va a ser muy lindo y muy emotivo gracias a todos y por último aclaro una cosita más esta charla queda grabada va a estar subida en las redes sociales del Cidic Cef y por si se quieren contactar con Vanessa con Angie o con Mijael o con cualquiera de la comisión directiva les compartí por el chat el celular el mail la página web el Facebook todo 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 para que puedan ponerse en contacto a todos muchísimas gracias por habernos acompañado ha sido un placer y será hasta el lunes que viene el lunes 22 18 horas Argentina muchas gracias Angie gracias Vanessa gracias Mario gracias Mijael gracias Cidic Cef gracias a todos será hasta la próxima nos vemos gracias